El día de hoy estamos en la Huaca Mateo Salado, realizando esta campaña de despistaje del coronavirus a los beneficiarios del programa Trabaja Perú. En esta oportunidad estamos en coordinación con la DIRIS Lima Centro. Se ha realizado esta actividad aproximadamente a 250 trabajadores, los cuales recibirán aquellos casos que salgan positivos. El acompañamiento de parte de los médicos de la Municipalidad de Lima en el sistema de acompañamiento médico, el cual consiste en una serie de llamadas telefónicas a cada uno de estos casos para conocer su estado, para hacer un seguimiento, realizar consejería. Si el caso merita, hacer una visita domiciliaria en la cual se brinda los servicios médicos para estas personas que salgan de este periodo de aislamiento domiciliario por el tema de que haber salido positivo el coronavirus. Nosotros en este momento estamos trabajando en cuatro huacas del cercado, que son Mateo Salado, en la que nosotros nos estamos ubicando hoy, Corpus I, Corpus II y la huaca Palomino. Este trabajo es la actividad inmediata de limpieza y mantenimiento en estos espacios arqueológicos. Y bueno, forman parte del programa Trabaja Perú, que da empleo temporal a los vecinos de Lima del Cercado y vecinos colindantes de las huacas.